¿Qué es lo importante del desarrollo de este Consejo de Política Social? Definitivamente hemos visto el compromiso de las instituciones, creemos que hay que seguir avanzando en materia de niñez, infancia y adolescencia, principalmente porque hay varias situaciones que se vienen presentando cuando los funcionarios o las personas que se delegan hacen parte de unos esquemas como contratistas, pues obviamente esta población va rotándose y si no se hace el ejercicio de capacitación a estos contratistas o se hacen las asistencias técnicas a las entidades, pues se pierde un poco la información y el avance. Creo que hoy hemos establecido unos compromisos institucionales, no solamente como Gobernación del Cauca, sino las demás instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en razón de esto, pues a lo local, a lo territorial, creemos que Secretaría de Educación ha jugado un papel muy importante también en el ejercicio de toda esa política pública que tenemos para la niñez, la infancia y la adolescencia, y que la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales pues viene haciendo un liderazgo importante en medio de este proceso. Por otra parte, doctora, se presentó la ruta de atención a las mujeres y de atención a mujeres víctimas de violencia en el marco también de este consejo. Sí, la ruta es importante que las entidades la conozcan porque en muchos momentos existen las desarticulaciones. Si no se articulan las entidades para que podamos optimizar los servicios que le podemos prestar y ofrecer a las mujeres, pues seguramente ellas van a sentirse revictimizadas. Por eso se hizo la socialización de la ruta, se le contó las competencias a las entidades, se les entregó material pedagógico para que ellas pudieran entender y socializar al interior de sus entidades lo que les corresponde y esperamos que su actuación sea mucho más determinante para que las mujeres realmente sientan el acompañamiento del Estado y que se cumpla ese principio de la debida diligencia que le corresponde a las entidades que hacemos parte de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia. Resaltamos del ejercicio del COPOS, los compromisos que hay de las instituciones y consideramos que además de estos compromisos, las inversiones que se han venido haciendo en materia de infancia, niñez, adolescencia y mujeres ha sido muy importante y que el Cauca es protagonista desde hace muchísimos años, no lo era, pero es protagonista en este momento de inversiones y esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. Un balance muy positivo, hoy tenemos la presentación de la ruta de implementación para la primera infancia y adolescencia de parte de ICBF. Creemos que hemos avanzado, ellos nos traían unos compromisos que ya la gobernación viene ejecutando, como es poder tener el personal necesario desde la Oficina de Gestión Social de la Gobernación del Cauca para que dé respuesta a todo lo de las políticas públicas y la asistencia técnica que se hace en los municipios. Del Sistema Nacional de Bienestar Familiar frente a la presentación del Plan de Acción, tenemos que decir que Cauca es pionero a nivel nacional, es el primer plan de acción que se tiene a nivel nacional y que este ejercicio se ha construido con Save the Children, Gobernación de Cauca e ICBF. Precisamente, una importante socialización, somos los pioneros, ¿qué sigue para la Oficina de Gestión Social de Asuntos Poblacionales del Departamento en Cabeza Azul? Cumplir con los compromisos, cumplir con los compromisos que se establecen a través de las sesiones de Consejo Departamental de Política Social, adicional a eso, hacer seguimiento y cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo, que es nuestra carta rectora y es en cuanto a la administración del gobernador Campo que se va a dar cumplimiento a todo lo que tiene que ver con política pública social.